Vuela gente de Megalove Rob otra vez aquí en el canal Después de mucho tiempo de no haber estado aquí por el canal Bueno, vamos a ver, vamos a reaccionar al evento final Bueno, al evento inicial de la temporada 6 de Fortnite Que parece ser que el punto cero estallará Así que nos está emparejando Para reaccionar a este eventazo Ahora sí, vamos empezando y ya El punto cero está por el control, está por el control, ¡sálvate! Si no lo detengo podría acabar con toda la existencia Ya tienes tus órdenes, ¡ahora sal de ahí! Voy a hacer lo que deberíamos haber hecho desde el principio Voy a ver a los siete Hiciste un juramento, traicionaría a todos por lo mismo Los siete, el visitante Pedazo de hondo de energía, sacó el punto cero Ay, se queda un juramento, ¡ahora sal de ahí! ¡No vayas con los siete, Jones! ¡Jones, ven! Los tres, los tres, los tres, los tres, los tres Hay unos que los defienden y otros no tocan Los terminitos Trato A saldar a mi Ha muerto Atacando a la gente Pues aquí va Vamos, vamos ¿Ese que viene es un vestidito? ¿Es el mismo meteorito que cayó en la temporada 4, capítulo 1? Oh, increíble ¿Es el del visitante? ¿De verdad funcionó? Hay que descubrir eso Se está abriendo, se está abriendo Es el visitante El líder de los visitantes Mira Sé que no tienes ninguna razón para confiar en mi libro Oh, no ¡Espera! ¡Hablemos! ¡Hablemos! ¡Lleno! Puedo entregarte a lleno ¿Y las hermanas? Puedo entregarte a todas Pero necesito tu ayuda para arreglar eso El punto cero lo van a arreglar entre los dos Tenemos un trato Por la obra Oh, eso es muy tranquilizador Manos a la obra El punto cero se ve que es que no es un rayo Pero necesito todo ¿Inicia el evento ya? Sí Lo otro era así Entonces Empieza el evento Ese es nuestro pasaje a casa No hagas que me arrepiento de esto Y prepárese, trotabuncles No tenemos mucho tiempo ¿Trotabuncles? ¿Tú de nuevo? No reconoció del evento No importa, ponte las pilas Salvaremos la realidad Que nos vimos a él ¿Qué le hiciste al punto cero? No fui yo Ocurrió Un accidente Está demasiado enredado No sé si podré arreglar ¡Venos o nos rendiremos! ¿Quién dijo algo sobre rendirse? ¡Espera! Está demasiado roto Cuando el punto cerra el fin de abrirse No hay vuelta atrás ¡Tenemos portales! ¡No es bueno! Esos no son portales La realidad está colapsando Entonces ¿Hay que cerrarlos? ¿Qué crees? Sí, ya lo estamos haciendo Sí, listo De ahora en adelante La inestabilidad empeonará Cuidado con las olas de realidad Entendido Tendremos cuidado Las olas de realidad Pueden cambiar lo que sea Soy una mariposa Esa fue una grande ¿Todo bien allá abajo? Ahora soy una mariposa Así que ¡No! Supongo que te toca Voy a necesitar que seas mis ojos y oídos Y brazos Y piernas Vas a tener que cerrar estos portales ¿Puedes hacerlo? Claro que puedes Vamos Usa mi dispositivo Y cierra los portales ¡Vuelve a los portales! ¿Y cómo te cierran los portales? Empieza desde arriba Y ve bajando Como un cierre Le está saliendo una flor gigante al punto, creo Buen trabajo Pero voy a necesitar más tiempo Sigue así Entendido Veo tres portales más Pero el siguiente está muy lejos Ojalá pudiera ¡Oh, oh, oh! ¿Puedo teletransportarme? Oh, wow ¡Agánchate! Busquemos una forma de superar a los cazadores En realidad Olvídalo ¿Qué es? ¡Increíble! Están cerrando a estas portales Pasé toda mi vida en tu punto cero Bueno, ya es fácil Y esta es la primera vez ¿A qué mujeres más rápido? ¡No puedo seguir así por siempre! ¡Costente! Nos voy a llevar al tercer portal ¡Costente! ¡Nos voy a llevar al tercer portal! ¡Más que menos de mi hijo de avance del punto cero! ¡Lobos! ¡Oh! ¡Esos lobos son nuevos, ¿verdad? ¿Qué? Las realidades alternativas se abren paso. Tenemos que seguir avanzando. ¡Oh, oh, oh! ¡Una ola de realidad! ¡Siente cosas malas! ¡Siente cosas malas! ¡Oh, qué bueno es quien! ¡Algo me dice que no le caigo bien a la realidad! ¡Qué buen aspecto! ¡Te queda bien! Ahora la grieta de la gente no sé si se está haciendo... ¿Cómo va todo por ahí? ¡Ruja! Es demasiado. Tienes que continuar. ¡Ahora nos queda uno! ¡Resiste! ¡Tenemos compañía! ¡Regresan los helicópteros! ¡Ahora mismo me vendría muy bien una de esas horas de realidad! ¡Ese fue el último! ¡Creo que lo logramos! ¿Es nieve o es? ¡Qué intenso! ¡Ya! El siguiente paso es crítico. ¿Todo bien por allá? ¡No es suficiente! ¡No puedo detenerlo! ¡Pero quizá pueda contener la explosión! ¡Se debe estar señalando a sí mismo! ¡No tienes que hacerlo! ¡No nos iremos hasta que terminemos! ¡Necesita nuestra ayuda! ¡Vamos! 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 ¡Eso es épico! Es como la misma contacta que no es el efecto El elemento que hay que encontrar en ella ¿Cuál es el color? ¿No? ¿Tiene una buena idea? ¿Está adentro? ¡Johns! ¡Es nuestra única oportunidad! Tienes que señalar el punto cero y sobrecargar el dispositivo ¿Sobrecargar el dispositivo? ¡Terminaré atrapado en el bucle! Tendremos que encontrar una forma de volver No importa lo que pase, no derritas Te encontraré y me lo contarás todo ¡Tienes mi palabra! ¡Bueno! ¡Aquí! ¡Vamos! ¿Y ahora qué pasa? ¿Pero ahora qué pasa aquí? ¿Qué está pasando por aquí? ¿A dónde nos llevará este fondo blanco? Este pedazo de fondo que no nos dice nada No importa lo aislados que estemos Hay una fuerza instintiva que nos une a todos ¿Y luego? Y que nos impulsa a adaptarnos A avanzar en busca de aventuras ¿Y luego? Y no darnos por vencidos Enfrentarnos a nuestros peores miedos Sin importar las consecuencias Enfrentarnos a la oscuridad que nos acecha Esa fuerza instintiva exige equilibrio La isla se volvió indomable Hazla tú también Wow Está bien El pase Bueno gente de Mega Nos vemos en el próximo video Reaccionando a todo el pase de batalla Espero que les haya gustado este evento final Y nos vemos En el próximo